A nivel mundial se han registrado poco más de 4.000 especies de serpientes. En México se han descrito 448 de ellas, lo que representa el 11% de las especies de serpientes en el mundo. Y esto hace a México el país con mayor diversidad de serpientes, las cuales podemos encontrar en hábitats terrestres, semiacuáticos y marinos. Un dato interesante es que alrededor de 200 de las especies mexicanas de serpientes se encuentran bajo alguna categoría de protección por encontrarse en riesgo. De las especies de serpientes en México, más de la mitad son endémicas. Esto significa que no se distribuyen de forma natural en ningún otro país y presenta varios géneros con endemicidad de 100%, como conopsis, miscuatlus y ofirracus. Colubridé es la familia con mayor riqueza y a escala de género crótalus presenta 44 especies. Además, 20% de las serpientes mexicanas son de importancia médica y se agrupan en cascabeles, nauyacas, coralillos y cantiles. Las serpientes tienen una gran importancia, ya que estos organismos ofrecen grandes beneficios al funcionamiento de los ecosistemas, pues forman parte de la malla trófica ya que son depredadoras exitosas, incluyendo en su dieta diversos animales como insectos, anfibios, reptiles, aves y pequeños mamíferos. Y en contraparte, también son presa de otros animales como aves, mamíferos y otros reptiles. Muchas de las presas de las serpientes son consideradas plagas, por lo que ayudan a regular sus poblaciones y evitar transmisiones de enfermedades. Otro sector ampliamente beneficiado por las serpientes es la medicina. A través de ellas se han obtenido al menos 20 componentes como antibióticos, tratamientos para esclerosis múltiple, anticoagulantes, tratamientos para células tumorales y para enfermedades crónico-degenerativas como la artritis. De forma legal, su importancia económica es grande en la industria peletera y, debido a las características llamativas que presentan, son reproducidas y comercializadas para venta como mascotas exóticas. Existen diversas razones por las cuales este grupo de organismos se encuentran en peligro. Entre las principales se encuentran la destrucción y fragmentación de su hábitat por la construcción de carreteras, la urbanización, las prácticas agropecuarias, la obtención y comercialización de sus pieles de manera ilegal. Una de las razones más sensibles, sin duda, es el desconocimiento y la ignorancia. Son animales que suelen ser antagonistas de diversos relatos culturales. Los mitos e historias populares las asocian con la mala suerte y la maldad, lo que promueve que se les considere como animales nocivos. Este estigma si a las serpientes, sean o no venenosas, y de paso a los animales que se les parezcan, derivan que por lo general cada serpiente que se ve tenga como destino un machetazo, un balazo o ser apedreada. Y la decisión casi unánime es que no se le perdone la vida. Algunos de los mitos más comunes que les rodean son Mito 1. Las culebras pican con la cola. En la realidad, ninguna culebra puede inocular veneno por la cola, puesto que las glándulas de veneno se encuentran en la boca. Mito 2. Algunas serpientes pueden beber la leche de las vacas o de mujeres lactantes. En la realidad, la lengua delgada de las serpientes y la carencia de labios musculosos les impiden la acción de succionar. Además, la ingesta de leche es algo exclusivo de los mamíferos. Mito 3. Las boas pueden cruzarse con serpientes venenosas para producir serpientes super mortales. En la realidad, la reproducción en las serpientes es específica. Por lo tanto, el macho de una especie no puede reproducirse con la hembra de otra especie. Mito 4. Las serpientes son mortales. En la realidad, como ya pudimos ver, solo el 20% de las serpientes representan un peligro potencial para el hombre, y el porcentaje de mortalidad nunca es del 100%, y menos con el avance en el desarrollo de sueros y antídotos. No debemos dejar de lado que los encuentros con serpientes pueden ser comunes, más si es en un entorno rural o de campo, y ante ellos se debe extremar precauciones. Es importante mencionar que una lesión por serpiente, en la mayoría de los casos, es por intentar manipularla o por un encuentro fortuito. Aún las serpientes más agresivas y venenosas suelen ser inofensivas si no se les molesta. Por lo general, las serpientes te percibirán antes de que tú las veas, por lo que intentarán huir. Si por alguna situación se cruzan los caminos, ella se detendrá y permanecerá inmóvil, y en algunos casos te avisará que la estás incomodando. Esto puede ser con siseos y bufidos, o en el caso de otras, con un cascabel. Si la escuchas o localizas visualmente, aléjate o proporcionale el espacio suficiente para que no se sienta amenazada o para que pueda huir. Es muy importante que no intentes manipularla, si esto no es estrictamente necesario, como puede ser el caso de una reubicación o con fines de investigación, acciones que solo deben realizar expertos con capacitación y conocimientos comprobados. Algunas precauciones con el fin de evitar lesiones y preservar las poblaciones de serpientes son. Cuando estés en campo, observa dónde pisas. Al cruzar o rodear troncos, asegúrate de que al otro lado no se oculte alguna serpiente. Al escalar muros o caminar sobre piedras, revisa que en el hueco donde pones el pie o la mano no haya serpientes. Al dormir, en el campo, limpia el terreno y no instales tu campamento cerca de cúmulos de rocas o maleza abundante. No metas las manos debajo de piedras o troncos para levantarlos. Primero, ruédalos con un palo. Revisa los zapatos y botas antes de ponértelos. Haz lo mismo al abrir las mochilas o las tiendas. De preferencia, utiliza calzado grueso o botas altas. El 80% de las mordeduras se producen debajo de la rodilla. Se sabe que en el mundo ocurren anualmente unas 140.000 muertes por mordedura de serpiente venenosa. Como se mencionó, el origen de la causa no es principalmente por la actividad del animal. En contraste, se estima que, por ejemplo, tan solo en Colombia, cada año al menos 8 millones de serpientes son sacrificadas por diversas causas. Hay que mencionar que el veneno de las serpientes es una saliva modificada, específica para cazar a las presas con las que se alimentan, por lo que las serpientes recurren a él en segundo término para defenderse. El veneno está constituido por una compleja mezcla de proteínas que actúan como toxinas, dañando sangre, tejidos y atacando principalmente el sistema nervioso. En caso de presentarse una mordedura, se debe conservar la calma. De lo contrario, se acelera el ritmo cardíaco y el veneno avanza más rápido por el torrente sanguíneo. Asimismo, hay que tratar de identificar las características de la especie que cometió el ataque, ya que es información que será útil al médico. También se debe retirar cualquier objeto que pueda generar presión como reloj, pulseras, anillos e incluso el calzado. Otra de las importancias de las serpientes es en un contexto cultural, en las cuales la serpiente fue símbolo de fertilidad, sabiduría y trascendencia, como consta la adoración a la serpiente emplumada Quetzalcóatl en la cosmovisión náhuatl o Cuculcán en la cosmovisión maya, aunque prácticamente todos los asentamientos la consideraron sagrada. En la iconografía prehispánica, la serpiente aparece bajo múltiples formas que, dependiendo del contexto, puede llegar a representar a un dios o a un gobernante. Puede denominar un lugar sagrado o a un pueblo en concreto. Incluso, el ofidio puede ser la señal de un inminente peligro para el hombre. El reptil también puede simbolizar la lluvia o a la tierra. Es el rayo del dios de la lluvia o el bastón de la diosa Huautlicue. También es la banda celeste entre los mayas o el nombre personal de numerosos gobernantes entre los mixtecos. No olvidemos que la bandera de México, uno de los elementos naturales que la constituyen, es una víbora cascabel, muy probablemente una cascabel de cola negra, crótalos molosos. Por todo lo mencionado y su importancia no solo en México, sino también a nivel mundial, cada 16 de julio se conmemora el Día Internacional de las Serpientes. Siendo México el primer lugar a nivel mundial en especies de serpientes, nuestro país adquiere una gran responsabilidad en cuanto a su conservación. Por ello es importante informar acerca de estos reptiles, pues el desconocimiento representa un riesgo para su supervivencia y su conocimiento otorga diversas oportunidades para su conservación. Si te gustó este vídeo dale like, no olvides suscribirte y activa la campanita. Comenta y dinos qué es lo que más te gustó.